Muchos dicen que está a punto de ser llamado para declarar en la causa Otesur. Muchos dicen que su patrimonio es varias veces millonario. Estoy hablando de Máximo Kirchner, que nos ha dado, una vez más, y por si fuera necesario, una lección de sencillez. La noticia la tenés en pantalla. Máximo Kirchner compró una heladera con el plan Ahora 12. No es Ahora 12 heladeras. 12 cuotas, ¿no? Es 12 cuotas. Si comprabas el electrodoméstico de jueves a domingo. ¿Ya compró en esos días entonces? Sí. Y la presidenta comentó en la noticia, y aparentemente en un diálogo que tuvieron Cristina con Máximo, él le dijo, ¿por qué no la voy a comprar si yo soy un argentino? Como cualquier otro. No sé si la habrá agregado como cualquier otro, pero no hace falta. ¿Ya no tenía en la década o no? Bueno, esa es la pregunta, digamos, porque hay dos posibilidades, o más, pero digamos, las dos más fuertes son... No tenía heladera hasta ahora. Y con su mujer y su hijo vivían en una casa... Sí, en heladera podrían tener... O tenían un modelo muy viejo. Viste que ahí en el sur... O tenían, perdón, déjame cerrar la idea. O tenían un modelo muy viejo. Claro, en el sur, con tres grados bajo cero. Deja las cosas afuera. Bueno, en definitiva, un ejemplo de... De honestidad brutal, te podría decir, ¿no? Sí, de Máximo Kirchner.